Llueve, llueve tanto, como en un canto llueve. Furiosas llueven flores, como un tántalo. Llueve, llueve con espanto y tanto a tanto llueve sin encanto. Llueve a lo bárbaro, llueve a cántaros, a cantorreos. Llueve desde el centro hasta los cantos, sin contoneos. Llueve a lo cóncavo y a lo cavado, llueve de canto, como con pulpa llueve. Llueve hacia abajo. Llueve más gureve. Llueve más gureve. Llueve más cable.